¡Uuuh! Y donde bailas de noche hasta cada canción Piensas que sí, piensas que no No sé por qué esta confusión Sabes que en un poco mi amor Te voy a dar esta razón Si te gusta lo que ves, no es lo Lo que ves es para ti, cariño Si te gusta lo que ves, no pido Más mis penas, no es lo Tú puedes decir que el cariño te brindo a mí Si, si lo que quieras no trates de cambiar mi sentido Piensas que sí, piensas que no No sé por qué esta confusión No sé qué llegar a una decisión Te voy a dar yo No sé por qué esta confusión No sé por qué esta confusión ¡Suscríbete al canal! Tu chulalita, tu amor, tu amor Aquí estás tu chulalita, aquí estás tu chulalita Tu eres tu chulalita, tu eres tu chulalita, tu eres tu chulalita Yo soy tu chulalita Yo soy tu chulalita, tu eres 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 tu chulalita